Buenas tardes, es un gusto nuevamente reunirnos en este espacio virtual y en el espacio físico aquí en San Cristóbal de las Casas. Estamos en el Centro de Investigaciones Multidisciplinarias sobre Chiapas y la Frontera Sur, celebrando la jornada postdoctoral Fronteras en Movimiento. En este segundo día de jornada postdoctoral, tenemos la presentación de la mesa número uno de este día, que son los retos de la política ambiental y la conservación en la Reserva de la Biosfera Maya, en el Petén. Y esta mesa está muy interesante, nuestros ponentes están trabajando justo en Guatemala, ellos hacen investigación en Guatemala, forman parte de instituciones de Guatemala, y pues nos da mucho gusto que estén aquí en esta mesa de diálogo. Y pues para coordinar esta mesa, tenemos como moderadora y comentarista de esta mesa, tenemos a la maestra Mercedes Violeta Barrios Ruiz, que ella pertenece al Centro de Datos para la Conservación del Centro de Estudios Conservacionistas de la Universidad de San Carlos de Guatemala. La maestra Mercedes es maestra en diseño, planificación y manejo ambiental, y licenciada en biología, egresada de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Se ha desempeñado como coordinadora del Centro de Datos para la Conservación del Centro de Estudios Conservacionistas desde el 2002 a la fecha. Y en este mismo centro también se desempeña como coordinadora de la Unidad de Manejo de Ares Protegidas. Este desempeño lo realizó del 2000 al 2002, y fue directora del SECON en el año 2000, subdirectora ad honorem del 2000 al 2004, y responsable del área de ecología de 1996 a 1999. En el 2014 participó como delegada en la conferencia de las partes del Convenio de Diversidad Biológica COP 2014 en Cancún. Fue directora del Departamento de Vida Sin Bresto, el Consejo Nacional de Áreas Protegidas, una autoridad científica nacional de la Convención de Especies Amenazadas por el Comercio, y representante de la CONAP en la 14 reunión de la Comisión de Puertos y Servicios Guatemala-México. Ha sido también consultora ambiental de la Cámara de Comercio de Guatemala. Vemos que la maestra Mercedes es una persona realmente con mucha experiencia en el ámbito ambiental en Guatemala, y trabajando también en equipos de investigación con temas y proyectos socioambientales, por ejemplo, de cambio global y sustentabilidad en la cuenca de Luzumacinta y zona marina de influencia. Es realmente una persona que ha trabajado también políticas de uso de suelo y de conservación en la región semiárida, y ha estado también en la exploración del potencial de cultivos alternativos perenes de alto valor, aplicados en áreas selectas para restauración de celdas fragmentadas en Cobán y Caabón, y en Alta Verapaz también. Y bueno, tiene diversas publicaciones, coautora de artículos científicos sobre mariposas en Guatemala, y pues es un gusto el día de hoy de presentarla y tenerla como comentarista y moderadora de esta mesa de diálogo. Bienvenida, maestra Mercedes. Muchas gracias, María Luisa Balinas. Agradezco a ti y también al Centro de Investigaciones Multidisciplinarias sobre Chiapas y la Frontera Sur de la Universidad Nacional Autónoma de México. La invitación para participar con ustedes en este espacio y con la mesa uno, que es acerca de los restos de la política ambiental y conservación en la Reserva de Biósfera Maya. Ese día me acompañan también importantes investigadores de nuestro país, Guatemala, entre ellos, Virgilio Reyes. Él es doctor en Sociología Rural por la Universidad Wagneriana de, perdón, por la Universidad Waningen de Holanda. Es maestro de Antropología Social por la Universidad de San Carlos, perdón, la Universidad de Oslo, Noruega. Y tiene, entre su experiencia profesional, él se ha desempeñado como coordinador de áreas de población, ambiente y desarrollo rural de Flaxo, Guatemala. Ha sido coordinador académico de docencia y actualmente es el director de Flaxo, sede académica de Guatemala. Le damos la más cordial bienvenida a Virgilio Reyes y le dejamos en el uso de la palabra. Bueno, muy buenos días. Gracias por la invitación y un saludo a los colegas que nos están acompañando el día de hoy. Solo una pregunta, ¿cuánto tiempo tengo para la presentación? Son 20 minutos, doctor. Y posterior a ello seguirán los subsiguientes profesionales que nos acompañan y al final tendremos la parte de las preguntas. Muy bien, perfecto. Pues nuevamente gracias por la invitación. Entonces, el tema del reto para las políticas ambientales y conservacionistas, principalmente de la Reserva de la Biosfera Maya, yo lo miraría a dos niveles. El primer nivel estaría relacionado con los procesos que se dan en una zona importante de Guatemala y la segunda con la institucionalidad que tiene que velar por la conservación de recursos en esa zona. Bueno, un poco para referirme a lo primero, a los procesos que ahí se dan, es necesario detener algunos antecedentes de cómo se ha construido socialmente ese territorio. Y algunas cuestiones que podrían ponerse como aspectos relevantes es de que, por ejemplo, Petén es una zona que ha tenido una dinámica poblacional muy importante derivado de los procesos que, a final de cuentas, han configurado el territorio tal como ustedes lo ven en los mapas. Entonces, solo para mencionar algunos antecedentes, en el siglo pasado siempre se denunció por parte de la sociedad civil y de muchos actores políticos el abandono con el cual ese territorio estaba. Ustedes pueden hacer una relación de principios del siglo XX hasta más o menos los años 50, prácticamente la composición de población era bastante heterogénea, población muy pequeña, propia de ahí, y que fue aumentando su tamaño y fue estableciendo lazos sociales a partir de migraciones mexicanas, inglesas, españolas, que de alguna manera encontraron esa zona importante a partir de los recursos, recursos como la madera, por ejemplo, que ustedes saben de que es área caoba, cedro, son importantes, entre otras especies que son explotables a nivel comercial, y que sobre la base de esa explotación irracional que se da, hubo mucha denuncia con respecto al abandono del territorio. Y no solo eso, sino también lo importante que era para Guatemala el tema de la seguridad de sus fronteras. El tema de la seguridad de sus fronteras, porque es obvio, ¿no?, que para nosotros la frontera más extensa es la de Petén, que colinda con México, pero también por el tema de Belice, esa parte fue muy importante. Hago la relación hasta los años 50, porque ahí se dan unos procesos en Guatemala de cambio muy importantes que tienen que ver con cambio en la visión de lo agrario y con la visión de los actores, que precisamente en Petén no afectó tanto. Entonces, al darse ese periodo 1944-54, que aquí se conoce como el proceso revolucionario, Petén siguió en el abandono. Es más, toda la infraestructura que hubo por comunicar al país, pues nunca consideró Petén como un área prioritaria. De hecho, hasta 1990, que pareciera ser una distancia en el tiempo considerable, pero realmente no es tanto. Petén se logra conectar al resto del país. Y por algún tiempo fue considerado el granero de Guatemala. Pero hay elementos importantes ahí que también hay que destacar en este momento. Cuando el proceso revolucionario en Guatemala, donde uno de los tópicos estructurales para el cambio social era la reforma agraria y que a Petén no la afectó, con los procesos contrarrevolucionarios, todo el tema agrario, a final de cuentas, se diluyó. Entonces, hay dos elementos importantes que sí incidieron ahora en el tema Peténero. Es la cuestión de lograr resolver el problema agrario, no con una reforma agraria, sino con procesos de colonización interna. Entonces, esos procesos de colonización interna, hacia finales de los años 60, que es la primera fase, y hacia los años 70, hasta los años 90, empieza el tema de la colonización dirigida en el Petén. Entonces, aquí se conoció ese proceso como el desfogue del conflicto agrario. Es decir, meter a la gente al Petén para que esa situación, que en su momento fue una causa estructural de los conflictos en Guatemala, pues pudiera desembocarse por ese lado. Y el segundo aspecto, considerando no solo Petén, sino la franja transversal del norte, fue el tema petrolero y evidentemente el tema de los recursos naturales. Tanto que hubo conflicto con México por el tema de conflictos naturales, no solo en la parte petenera, sino también en el sur del país. Pero bueno, esa es parte de la historia y ahí lo vamos a dejar. La situación fue que entonces Petén, ese proceso de cambio fue un proceso de cambio militarizado por los gobiernos que se tuvieron, en el cual se instituyó la empresa de fomento y desarrollo del Petén, que fue la encargada de transformar el territorio con fines productivos y de agricultura. Ahí se dieron procesos también que tenían que ver más con una visión geopolítica que de desarrollo. Por ejemplo, toda esa parte de la cuenca del río Sumacinta, que fue poblada con cooperativas y no necesariamente de población necesitaria de tierra, sino algunos ya con experiencias agrícolas a partir de procesos de transformación agraria, como los parcelamientos agrarios de la costa sur, que en la costa sur son áreas altamente productivas en Guatemala. Entonces fueron a meter ahí. Y la idea de hacerlo es precisamente el tema del control vía a la población de los megaproyectos que hacia los años, finales de los años 60 y 70, se pensaban en esa zona con la cuestión de las hidroeléctricas, por el tema estratégico para México. Y lo que Guatemala podía ganar o perder, pudiendo viabilizar ese tipo de situaciones. Pero también se da otra cuestión, que hacia los años 70, principalmente hacia los años 80, el conflicto armado se instala en esa zona. Y con los procesos de cambio en los años 90, cuando Guatemala entra al proceso de democratización del país, pues ahí marca realmente lo que, en buena medida, ha sido una cuestión importante para Petén en cuanto al tema de recursos naturales. En la Constitución de 1985 se plantea el hecho de que en Petén se puedan tener la posibilidad de concesiones forestales comunitarias y hay una extensión de tierras a distribuir y que se enmarca en el paralelo 17. Ese famoso paralelo 17 fue lo que esta empresa de fomento y desarrollo del Petén definió como área de reserva forestal. Y lo interesante de esto, más allá del hecho de que en la Constitución se haya dado la posibilidad de que actores sociales tuvieran acceso en concesión a tierras, es que fueron precisamente comunitarios los que tuvieron acceso a ese tipo de política pública. Y lo resalto porque no es frecuente, mucho menos en nuestro medio, el que haya una valoración positiva de que personas de base social, campesinos o madereros, pero desde la base social puedan gestionar recursos naturales que son públicos. Entonces, el tiempo no me da para extenderme tanto, pero se crean las famosas concesiones forestales comunitarias en un proceso largo y en un proceso que a final de cuentas permitió varias situaciones que ahí se dan ahora. es el hecho de, primero, poder conservar el recurso. Evidentemente, con paradigmas discursivos con respecto a la funcionalidad de eso o no. Yo me ascribiría al hecho de que sí es funcional, por lo mismo, en Guatemala no hay una lógica instaurada sobre la posibilidad de que organizaciones de base a gestión de recursos públicos. La hegemonía en el discurso es la población, si se le dan recursos, se los van a comer. Aquí no pasó eso. Y las preguntas que hasta el día de hoy siguen vigentes es ¿por qué no pasó? Y el hecho de que no haya pasado tiene que ver con la historicidad con respecto a su proceso organizativo, más la experiencia en haber manejado el territorio y la dificultad más grande de poder impulsar procesos de conservación en contextos poblacionales desiguales y heterogéneos. Desiguales porque son comunidades que vienen de un proceso complicado en su relación con la tierra. O sea, es gente pobre, ¿no? Y que coexisten con poblaciones muy heterogéneas con respecto a su identificación étnica. Más el hecho de que esa zona es de una construcción dinámica de múltiples territorialidades que va cambiando en el tiempo. Cuando se instalan esas concesiones forestales en los noventas, no solo estaba el tema de apropiación por parte de comunidades, sino también el tema de intereses finqueros. Más el hecho de zonas que se habían definido como zonas que habían tenido complicaciones por el tema de la guerra y posteriormente fueron apareciendo áreas de conservación privada. Entonces, siendo que Petén se había pensado y que había existido una política pública definida de colonización a esa zona, evidentemente se instaló la idea de que Petén era para agricultura. Aún cuando ya se sabe, ¿no? Que no son tierras agrícolas, sino que son tierras más de vocación forestal. Es un asumado a los intereses por petróleo y que de alguna manera eso son elementos que a mí me hacen presentar como que las concesiones forestales ante esas presiones lograron funcionar. ¿En qué lograron funcionar? Como para ir cerrando mis 20 minutos. Lograron funcionar en términos de que lograron frenar en alguna medida el ritmo de avance de la frontera agrícola. Dos, le quitaron buena responsabilidad al Estado en temas de control de los límites territoriales, porque las concesiones forestales se lo hacen. Tres, uno de los temas más complicados es el de los incendios forestales. En buena medida los lograron controlar. Cuatro, se convirtió en una estrategia de desarrollo para comunidades de base agraria y de base étnica en esa época. Y cinco, pues se permitieron presentar el territorio con un nivel de conservación que no lo digo yo, sino lo dicen los organismos internacionales. Se mantiene en criterios que lo hacen ver como un modelo y un ejemplo. Ahora bien, ¿cuáles son los criterios que hay en contra de esto? Primero, que son recursos públicos, porque se los tienen que dar a comunidades de base. Dos, la cuestión de que no logran explotar todas las especies maderables susceptibles de ser comercializadas, porque ese manejo es un manejo vía la utilización productiva de los recursos, pero realmente la densidad de área que ellos logran trabajar es un árbol por hectárea, o sea que según los estudios sigue funcionando y además que tienen una cantidad de certificaciones con las cuales tienen que cumplir. Pero lo más importante también es que se instala un discurso que no existía antes en términos de las características de los actores sociales que hay ahí. Por ejemplo, el discurso ganadero que es un discurso productivo, el tema de la explotación petrolera que a final de cuentas ahí nos mete a transnacionales y los intereses ya son otros y de alguna manera se logra también instalar el discurso de conservación vía las concesiones forestales. Ahora no todas funcionan igual porque estas son comunitarias, hay otras que son privadas que evidentemente en términos de rendimiento tienen otro tipo de resultados que no son negativos y las que controla el Estado. Entonces, si ustedes ven un mapa de incendios forestales o de puntos de calor en el mapa se van a dar cuenta que más en la zona pegada hacia México es donde está la mayor intensidad de esos puntos de calor y no así donde están las concesiones forestales donde si los hay digamos no son en la misma proporción. No todo funciona de color de rosas porque hay elementos que actualmente suman a la presión social que hay sobre el territorio. O sea, cuando yo me refiero a territorialidades múltiples es como hay proyectos que se concretan en el territorio con intereses no necesariamente coincidentes. Y es que esa zona sigue siendo pensada como zona agrícola aunque digamos la intensidad de ocupaciones de tierra no es la misma que había hasta los años setentas, ochentas y aún en los noventas todavía es. El desplazamiento de población que existe por la instalación de la palma africana que empuja a población que residía en esa zona hacia la parte norte principalmente hacia la ruta al naranjo es una ruta de narcotráfico que trata de personas de migrantes económicos y obviamente la debilidad de la institucionalidad del Estado y la debilidad de la institucionalidad del Estado tiene que ver con los presupuestos que manejan donde los presupuestos no son tan grandes y por lo mismo que el tema del ambiente y los recursos naturales no son prioridad en términos de inversión del presupuesto público institucionalidad hay y esa institucionalidad aún con los recursos que tiene pues hay esfuerzos importantes que hacen pero su funcionalidad se ve rebasada primero por la dinámica de deterioro social que tenemos y dos por evidentemente que el Estado no logra cumplir con su función pública entonces hay ocupaciones de tierras y hay zonas bastante complicadas como el área de Laguna del Tigre donde la cantidad y eso que está definida como una de las áreas núcleo de la Reserva de la Biosfera Maya que está ocupada por una cantidad de comunidades donde las mesas de diálogo al final de cuentas no logran darle otra dimensión a esa zona porque la capacidad de cumplimiento de los compromisos por parte del Estado es muy complicada y porque es muy complicado porque nosotros hablamos del Estado pero realmente en esa debilidad del Estado funcionamos con políticas de gobierno eso de funcionar con políticas de gobierno involucra que no se le da continuidad a las acciones y cada cuatro años pues hay cambios sustantivos e importantes en términos de qué tanto ritmo puede tener la presencia del Estado en diálogo con las comunidades con respecto a un manejo sustentable de los recursos o qué tanto el Estado desaparece y al final de cuentas son los procesos sociales que se imponen en una situación institucional bastante complicada no solo en este tema sino en otros también entonces a mí me parece que el desafío para las políticas ambientales están en observar que estas son un parámetro de vinculación de una visión de lo público con respecto al territorio pero que debe ser pertinente con respecto al contexto social en el cual estamos operando y eso involucra varias cosas en términos de la intervención en el territorio y de las estrategias de conservación con esa visión territorial ahorita digamos las concesiones fueron definidas para funcionar 25 años y hay tres que ya se renovaron y hay dos nuevas concesiones una que me acuerdo se llama San Bartolo y no me acuerdo la otra y que bueno y calladita la boca porque no digamos en términos de los grupos hegemónicos en el poder vuelvo a repetir lo mismo darle sesión a grupos comunitarios no se ve con la mejor estrategia pero ahí están los resultados y ahí está esa comprobación de que realmente la política pública funcionó una política pública totalmente atípica sobre la base de haber asumido en 1990 con la visión de 1990 el riesgo de haber dado a organizaciones de base tierra y que eso de alguna manera ha caminado por la situación política que tiene el país con diferentes ritmos como les decía al principio Petén se conecta a Guatemala en 1990 cuando se empieza a hacer la carretera y hubo presión porque esa carretera no se hiciera y no para esa presión era porque se pensaba que una vez abierta la carretera grupos que andaban buscando tierras se iban iban a desaparecer el paralelo 17 pero también el hecho de una parte que hasta esa época se puede pensar finalmente se logra integrar al país entonces yo lo dejaría para dudas y preguntas posteriormente así que nuevamente agradezco la oportunidad que me dieron para hablar de este tema muchas gracias Virgilio por esa perspectiva histórica del Petén y de los procesos de uso del territorio y también por conectarnos con la información de las políticas públicas y su efecto en la concreción de la reserva de Biospera May como bien ha dicho Virgilio pues justamente es en el Petén donde ocurre esta manifestación de vida que integra una serie de ecosistemas y que pues es un área de interés mundial ha sido bueno parte de su diseño obedece a ese interés que ya él señaló que estaba plasmado en en dejar una reserva forestal para el país y dejar ese territorio para el desfogue de la presión que había por tierras de campesinos ¿verdad? y luego como el conflicto armado que se da o que que se puede situar como en lo más álgido hasta los años noventa de mil novecientos bueno desde que entra la contrarrevolución que es mil novecientos cincuenta y cuatro hasta los años ochentas ¿verdad? que toda esa movilización de personas del país por por la guerra interna la más llamada guerra interna pues nos lleva a una movilización importante de las comunidades y de los pueblos que estaban en en la parte de Huehuetenango Piché Alta Verapaz Izabal movilizados ¿verdad? por por la represión hacia el PT y luego como a través de los acuerdos de paz que también van surgiendo de forma paralela a esta nueva constitución pues van dejando ese espacio para que digamos uno de los principales artículos de de la constitución que es la que da paso a la protección de los recursos naturales que es el artículo 64 constitucional sobre el patrimonio natural pues da da paso a dos cosas una a que definitivamente se establezca un sistema de áreas protegidas y segundo a que también queden espacios para el extractivismo y él estaba mencionando un ejemplo de política pública dentro la reserva de biosfera maya que ha sido muy exitoso y sí es el de las concesiones forestales de los dos millones de hectáreas que tiene la reserva de biosfera maya aproximadamente ochocientas dos mil seiscientos setenta y cinco hectáreas están bajo un modelo de gobernanza que es a donde ha evolucionado ha evolucionado el manejo de posesiones forestales y es de bosques de aprovechamiento y manejo de recursos naturales renovables en ese sentido pues también hay que mencionar verdad que hay intereses nacionales en la reserva de biosfera maya pero también hay intereses internacionales tanto en su conservación como en la extracción de recursos que van desde los bosques pero también pasa por estos recursos del subsuelo el petróleo que ha sido pues un uso muy cuestionado respecto a las políticas de estado porque a través de esa explotación exploración petrolera que se hace en el área pues indirectamente se ha facilitado la degradación y la población en sitios que estaban definidos como zonas núcleo él mencionaba laguna del tigre y veo también algo muy relevante de lo que mencionaba Virgilio que las políticas son parámetros de vinculación de lo público con respecto al territorio y entonces ahora tenemos el área del petén el área de la reserva de biosfera maya y podemos hacer análisis muy importante de diversos aspectos digamos que las políticas ambientales englobarían una serie de de actividades y también de procesos que pueden ser de mucho beneficio para la población guatemalteca para para el mundo también sin embargo a estas políticas también estas políticas se traslapan con otras que van en sentidos contrarios verdad y son impulsadas por el mismo estado entre estas está justamente la de el avance de frontera agrícola por ejemplo en la reserva de biosfera maya en la zona de usos múltiples es donde está ocurriendo una degradación muy importante de la reserva y también se están dando procesos de de asentamiento y ampliación de la frontera de ganadería y también el uso del agua verdad para estos fines cuando esta actividad no digamos viendo el costo beneficio y el costo es muy alto para el país quiero también resaltar de lo que él nos ha compartido que él planteó verdad cómo se ha dado el proceso de colonización y este pues sigue de otra manera sigue también incrementándose verdad por la el mercado de tierras y también las usurpaciones y pues también no debemos dejar de mencionar que tenemos una serie de actividades que son ilícitas en el territorio como es el narcotráfico y donde sentimos verdad desde desde las instituciones que trabajamos en conservación que el mismo estado es rebasado por estas fuerzas y por el uso de violencia que pueden ellos ejercer con esto estaríamos pues dando también continuidad a nuestro siguiente participante en esta mesa que es Pedro Daniel Pardo Villegas él es licenciado en biología egresado de la de la universidad de San Carlos de Guatemala y tiene una maestría en forestería tropical en la facultad de ciencias ambientales de la universidad técnica de Brest en Alemania y pues él ha también participado de un diplomado superior en economía ecológica por la facultad latinoamericana de ciencias sociales FLAXO él tiene también muy avanzados sus estudios en la maestría en ciencia de desarrollo rural de la facultad de agronomía y ha participado en cursos internacionales de manejo ambiental para países en vías de desarrollo y también en temas de cambio climático y parches y tiene también mucha experiencia amplia en investigación en temáticas relacionadas con la diversidad biológica entonces dejamos en el uso de la palabra al colega Pedro Par para que él también nos comparta verdad esa y nos amplíe esa visión sobre la reserva de diósfera por favor por favor muchas 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 gracias Mercedes buena tarde voy a compartir pantalla voy a agradecer si me confirman que pueden visualizarla si Pedro se ve muy bien muchísimas gracias pues bueno es un gusto estar de forma virtual verdad compartiendo en esta jornada postdoctoral agradezco al comité organizador de esta jornada por la invitación y en particular a la doctora María Luisa Ballinas verdad que pues con ella tuvimos también el gusto de entrevistarnos y poder compartir un poco sobre estas pues preocupaciones compartidas con esta pues gran frontera que compartimos con México en el lado del río de Usumacinta entonces esta presentación la hago en el contexto de un informe que estuvimos trabajando que buscaba identificar estrategias institucionales para la gestión sustentable de recursos compartidos entre México y Guatemala fue un proyecto for the seat digamos organizado por varios centros entre ellos CIESAS verdad precisamente estuvimos también coordinando con la doctora Edith Kaufer a quien pues le agradecemos mucho verdad toda esa asesoría que nos brindó en ese abordaje y en ese análisis de las políticas públicas relacionadas a este manejo de los recursos en esta cuenca transfronteriza verdad que es la cuenca del río Usumacinta y abarcaba también la zona marina de influencia que es pues la que queda en la región ya mexicana y pues lo que buscaba este proyecto era identificar bases para la adaptación al cambio climático desde la ciencia y la gestión del territorio este gran proyecto pues estaba dividido en componentes sociales y biológicos nosotros estuvimos más involucrados en la parte social no obstante nosotros de formación somos biólogos equipo de investigadores de la universidad de San Carlos de Guatemala estuvo conformado por profesionales de la escuela de historia profesionales de la escuela de biología y profesionales también del centro de estudios conservacionistas de la misma universidad a quienes pues presento aquí en esta diapositiva y pues entre ellos le agradezco también la moderación de la maestra Mercedes Barrios verdad que también estuvo participando activamente en estos en estos componentes y pues se nos pidió por parte de la doctora María Luisa verdad que aportáramos un poco sobre los retos de la política ambiental y la conservación en la reserva de la biosfera maya nosotros pues en este trabajo que se hizo hace dos años se trabajó mucho estas consideraciones de aspectos institucionales y sociales propios de la región que consideramos que son indispensables para el desarrollo sustentable en la cuenca del río Usumacinta y en toda la reserva de la biosfera maya que vamos a ver en breve los mapas que pues es una gran porción de la cuenca de lusumacinta que está abarcada por la reserva de la biosfera maya entonces en términos generales y lo veíamos muy bien creo yo que va a ser un poco redundante con la sesión de la doctora Edith Kaufer pero vamos a darle un poco más de énfasis en la situación guatemalteca la cuenca abarca más o menos está comprendida en el 57% 58% en la región de Guatemala el resto está mayormente en México y alguna parte se mencionó un pequeño fragmento en el lado de Belice pero Guatemala pues tiene ese 57% aproximadamente 42 mil kilómetros y en este territorio pues se manifiestan se expresan una serie de problemas sociales culturales económicos y ambientales y alrededor de estos pues se han formulado una serie de políticas públicas que vamos a ver si realmente están cumpliendo su objetivo o si más bien están exacerbando verdad en algún punto algunas de estas problemáticas esta cuenca pues fue uno de los principales escenarios del conflicto armado que duró 30 años verdad que asoló el país dejando miles de víctimas personas fallecidas desaparecidas desplazadas verdad y muchas de estas familias fueron las que se refugiaron en el territorio mexicano contiguo al río Osumacinta en el 96 sabemos de que se firmaron los acuerdos de paz pero después de 30 años de esta firma las condiciones sociales en las áreas de la cuenca de Osumacinta que dieron origen al conflicto armado siguen presentes o sea no hubo realmente una solución verdad permanente y profunda y entonces esos detonantes están ahí principalmente en términos de la pobreza del escaso desarrollo rural el limitado acceso a la tierra analfabetismo inseguridad alimentaria Petén entonces sigue siendo un desierto de la soledad verdad un espacio abandonado ahora poblado verdad pero sigue siendo abandonado por el gobierno por las políticas públicas o sea no ha cambiado mucho en estos 100 200 años la cuenca de Osumacinta es al asiento de muchos pueblos indígenas como el Kiché el Achí Uspanteco el Ixí el Chuc Canjobal el Quechí Aguacateco Mam Mopam Eitza algunas de estas pueblos también se comparten con el estado vecino de Chiapas y que reivindican y luchan para que el estado reconozca sus derechos colectivos a sus tierras territorios organización y autodeterminación forma de vida y cultura y actualmente pues es uno de los principales espacios en donde ocurren los principales problemas de deforestación por cambio del uso del suelo si ahí encontramos entonces estas conflictividades verdad porque todos estos pueblos desplazados necesitan los recursos pero ya estos recursos no solo son escasos sino que ya existen otras categorías de manejo o categorías de uso algunas bastante restrictivas y ahí es donde nos involucra mucho a las instituciones que de hecho van a estar participando el día de hoy como INAP para el Instituto Nacional de Bosques o el Consejo Nacional de Áreas Protegidas el CONAP y pues la academia como la Universidad de San Carlos de Guatemala que vamos a ver adelante que tiene áreas protegidas importantes en esta zona entonces el objetivo era determinar los aspectos institucionales y sociales que son indispensables para el desarrollo sustentable en la cuenca y analizar estas condiciones de vulnerabilidad nosotros lo que hicimos fue un análisis histórico la historia de la conformación del territorio en la cuenca procesos de migración procesos relevantes y recientes de migración humana así como las variables que incluyen en estas migraciones y algo que pues estamos más familiarizados nosotros los biólogos es en los recursos naturales así como es que se dieron estas transformaciones del medio ambiente en la cuenca y la descripción sintética de sus principales etapas posteriormente hicimos un análisis de las políticas tal cual lo fue expuesto por la doctora Edith Kaufer de análisis vertical horizontal verdad esa transversalidad que tanto interactúan y se translapan también las políticas públicas y por último hicimos también una expresión en el territorio de esos puntos críticos por medio de un análisis de un caso de la subcuenca del río San Pedro que es una de las subcuencas importantes en esta cuenca del río Osumacinta entonces en el análisis histórico del manejo de los recursos naturales en la cuenca de Osumacinta hicimos una primera aproximación de la forma como ha estado habitado este territorio que como bien mencionaba el doctor Virgilio ha estado bastante abandonado despoblado de hecho había bastante incertidumbre de a quién pertenecían ciertos espacios de hecho algunos tipos de conflictos o tal vez no tenían una escalada digamos de militar o diplomática entre México y Guatemala pero pues era un espacio que estaba bastante pues abandonado se le veía como una gran selva un gran bosque que no tenía ningún tipo de uso verdad que pues la mejor forma era habitar y eso fue lo que lo que mueve mucho de estas fases que se construyeron juntamente con historiadores y con biólogos entonces hicimos fases históricas sociopolíticas económicas y fases de transformación ambiental yo me voy a concentrar un poco más en lo en lo ambiental verdad pero pues brevemente menciono las fases digamos históricas se menciona una fase colonial verdad una fase del segundo liberalismo guatemalteco entre 1971 a 1944 así que más que todo centrada en la parte sur de esta cuenca del río Sumacinta y que coincide un poco con la transformación ambiental en especial en la parte sur en donde se le denomina una tierra color café verdad le denominamos así porque se establecen grandes plantaciones de café en especial en la parte digamos de las Verapaz es verdad Alta Verapaz donde pues hay una parte de esta cuenca de río Sumacinta después del 44 al 54 un periodo de revolución y contrarrevolución de el 50 al 70 la década democrática al estado anticomunista militar contra insurgente y dependiente donde se da también mucho de esta situación de esta guerra que ocurrió en el país muchos desplazamientos como bien es conocido y de 1970 al 92 la colonización como eje de la modernización desarrollista y parteaguas de las décadas posteriores en la cuenca y del 92 a la fecha el plan Puebla-Panamá y el proyecto de seguridad del plan Mérida a nivel digamos ambiental hablamos primero pues de esta instalación de estas grandes pues extensiones de plantaciones de café ¿verdad? ese despojo de las tierras comunales del despojo de la tenencia digamos de los pueblos indígenas ¿verdad? porque se necesitaban estos dos grandes recursos para ser más próspera entre comillas al país ¿verdad? la economía del país que era pues la tierra ¿verdad? despojándose la de de estas comunidades y la mano de obra pues gratis ¿verdad? por medio de todas estas leyes como por ejemplo la de vagancia donde pues se hacía que las personas las comunidades prestaran estos servicios de una forma gratuita ¿sí? después del 50 al 19 se hace un desarrollo petrolero una promoción de esta ejecutación petrolera que precisamente coincide con esta cuenca ¿verdad? y esta cuenca pues tiene esta característica que tiene una de grandes digamos depósitos de petróleo tanto en la parte norte como en la parte sur y posteriormente del 60 al 2019 la nueva frontera la colonización de la frontera transrestal del norte de Petén del 1971 al 2019 el establecimiento y gestión de las áreas protegidas y la energía limpia las hidroeléctricas del 76 al 2019 y por último del 2000 al 2019 la expansión de la palma africana aquí tenemos la cuenca del río de Luzumacinta del lado izquierdo y vemos esta gran proporción ¿verdad? más de la mitad está en suelo guatemalteco y que abarca pues una gran cantidad de departamentos del altiplano occidental hasta las tierras bajas de Petén ¿verdad? al norte de Guatemala y también pues una gran cantidad de fuentes de agua de ríos este es uno de los sitios con mayor precipitación en Guatemala ¿verdad? que es donde precisamente se ubica este arco digamos de donde podemos encontrar por ejemplo estas represas ¿verdad? donde pues existieron esos conflictos y estos genocidios ¿verdad? durante la época insurgente contra insurgente ¿sí? entonces algo también que es de mencionar es la presencia de áreas protegidas como se había comentado esta área al no haber sido densamente poblada ¿sí? muchas de estas áreas pues fueron declaradas protegidas y de hecho pues la universidad cuenta con cuatro áreas protegidas ¿sí? que más o menos representan el 6% del área de la cuenca de los Zomasita entre ellas está el biotopo Laguna del Tigre biotopo San Miguel La Palotada biotopo Cerro Cahuí y aquí vemos todo el mapa ¿verdad? con todas las polígonos de las áreas protegidas ¿sí? aquí está la reserva de la biosfera maya en esta región y la cuenca de la cuenca de Luzumacinta en la línea roja y la subcuenca del río San Pedro en esta parte para que veamos un poco mejor cuáles son las áreas protegidas a cargo digamos de la universidad son precisamente esta el biotopo Laguna del Tigre Miguel La Palotada el Sotz Cerro Cahuí y aquí está el mirador o dos Lagunas sí solo que esta está un poco un poco afuera digamos de la cuenca de Luzumacinta pero forma parte de la RDM ya eso vamos a entrar en mayor detalle creo que con la colega Melisa Ojea del CONAT entonces todos estos todos estas digamos intenciones intereses ¿verdad? han hecho de que existan estas conflictos entre estos actores que logramos identificar en gran medida ha hecho de que las áreas protegidas en algunos casos y tomando en cuenta por ejemplo el caso emblemático del biotopo de Laguna del Tigre encontramos acá un humedal de importancia mundial Ramsar es un sitio Ramsar pues tenga digamos grandes problemas en cuanto a deforestación en cuanto a invasiones en cuanto a presencia de extracción de petróleo en una de sus esquinas entonces eso hace como que que los objetivos de conservación por un lado y los objetivos económicos o los objetivos también de desarrollo de las poblaciones como que no estén muy en sintonía y que allá se reporten casos en donde incluso se ha llegado hasta situaciones bastante violentas ¿verdad? entre guardar recursos o entre comunitarios o incluso también pues otra de las fuerzas importantes otro de los actores importantes que son relevantes en el área pues es la narcoactividad ¿verdad? lo mencionaba ya la doctora Edith Kaufer la presencia ¿verdad? de todas estas narcopistas ¿verdad? que se pueden encontrar en medio de los bosques del bosque ¿verdad? de los biotopos encuentros bastante fuertes ¿verdad? con los recursos entonces esto como que hace la situación digamos en esta área bastante complicada ¿sí? y que lo vamos a ver también reflejado en la forma como se interactúa todo con las políticas públicas digamos la expresión de todos estos eventos pues lo vemos por ejemplo en el avance de la frontera agrícola ¿verdad? la deforestación todos estos puntos rojos es sitios de deforestación desde el 2006 al 2010 el 2010 al 2016 tenemos todos estos puntos de deforestación y pues esa deforestación viene acompañada ¿verdad? de diferentes poblaciones incluso poblados dentro de los biotopos que la categoría de biotopo es una de las más restrictivas en cuanto a uso ¿verdad? el biotopo es un área protegida en donde no se permite ninguna otra actividad no sea la investigación ¿sí? entonces vemos que hay un claro conflicto de intereses ¿verdad? vemos en esta en esta imagen de acá ¿verdad? diferentes primero edificaciones ¿verdad? construcciones ya sea viviendas casas pistas aéreas son las de color verde ¿sí? y tenemos también áreas de incendios que con el avance en la frontera agrícola pues tenemos ¿verdad? esas situaciones en donde se queman estas áreas para ya dejar todo listo para potreros o para cultivos ¿sí? vemos también este otro mapa en la misma ubicación tenemos el biotopo de la laguna del tigre ¿sí? tenemos estas áreas de incendios y estas carreteras ¿sí? entonces ya incluso carreteras pues que están atravesando todas estas áreas naturales que hace 20-30 años pues tenían digamos una mayor integridad ecológica a nivel de las políticas públicas desde la lectura de las políticas públicas en Guatemala con influencia en la en Usumacinta ¿verdad? pues en su mayoría son de tipo sectorial con sobreposiciones en su actuación en el territorio por ejemplo la política forestal y sus instrumentos normativos de aplicación entre las leyes y las instituciones públicas relacionadas al manejo de bosques todavía tiene vacíos en el manejo de los espacios de conservación manejados con el CONAP existen dos políticas que pueden catalogarse con enfoques integrales no sectoriales la política de desarrollo integral y la política nacional de desarrollo CATUM ¿sí? sin embargo no existe una ley que permita accionarla y el CATUM con una temporalidad relativamente corta expresa una visión de desarrollo no transformadora y en el CATUM el manejo de los recursos naturales se presenta como un enfoque de valoración económica ¿sí? no existe una política de ordenamiento territorial per se ni instrumentos normativos e institucionales para su implementación en el territorio de la cuenca de los sumacintas han existido ejercicios de planificación territorial que se constituyen instrumentos para la aplicación de las políticas públicas nacionales en total tenemos 69 políticas de las registradas hasta el 2019 de estas políticas que van a estar relacionadas con el área no obstante no hay una ley de aguas estamos hablando de una cuenca con una gran cantidad de ríos tributarios y no existe una ley de aguas a nivel de país han habido ejercicios se han implementado autoridades de manejo de cuencas o de ríos pero como una ley no la hay debido a muchos conflictos de intereses existe mucha incoherencia horizontal entre las políticas por ejemplo como les mencionaba la política forestal tiene traslapes con el CIGAP y el CONAP no obstante el INAVE es el encargado del Instituto Nacional de Bosques pero necesitan mejorar una coordinación con el Consejo Nacional de las Áreas Protegidas el MAGA el MAR que es el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales el MAGA es el Ministerio de Agricultura Ganaría y Alimentación y entonces por ejemplo tenemos la Política Nacional de Biodiversidad tiene traslapes con la política forestal y con las áreas protegidas entonces esos traslapes muchas veces crean vacíos no necesariamente es que se se logre digamos un mayor avance sino que a veces se crean vacíos o conflictos expresados no a nivel central porque en Guatemala todo está centralizado sino que se visualizan se manifiestan a nivel regional donde las oficinas o los encargados o los técnicos tienen que estar viendo y resolviendo esas situaciones por cuestiones de tiempo voy un poco más rápido pero de esa forma encontramos incoherencias horizontales y verticales en todas estas políticas que hacen que de por sí las políticas sean difíciles de implementar y cumplir al 100 pero al nivel del espacio del territorio de la cuenca del río Sumacinta pues exista muchas veces un ambiente de zozobra un ambiente donde pues ese territorio posiblemente de una forma estratégica para el avance de estas otras actividades de orden más no legales no adecuadas algunos retos que nosotros encontramos en la política ambiental y algunos elementos que nosotros consideramos y recomendamos para tomar en cuenta para esta buen manejo y el desarrollo sustentable de la cuenca es por ejemplo basarse en los recursos naturales que aún posee la cuenca del uso Sumacinta bien se mencionaba previamente todavía existe una buena cantidad de cobertura forestal es un área en donde se conservan grandes fuentes de agua que proporciona y mantiene digamos ciudades importantes en PT y deberían de servir de eje articulador de las políticas públicas en una visión de largo plazo que integre el cambio climático desarrollo rural y la diversidad biológica existen expectativas al aprobarse las leyes de agua y desarrollo rural que podrían guiar la implementación de acciones para el manejo sustentable de la cuenca los pueblos indígenas que constituyen cerca del 80% de la población de la cuenca deberán constituirse los actores protagónicos las prácticas productivas ancestrales de los pueblos indígenas podrían ser una fuente de aprendizaje para la adaptación y mitigación al cambio climático tal como lo sugiere la convención fortalecer los esfuerzos institucionales para que exista también mayor integración entre ellos y también a nivel nacional y también fortalecer la larga tradición de cooperación técnica académica y científica entre Guatemala y México por ejemplo en áreas protegidas y humedales por ejemplo el CONAP tiene relación con el CONABIO de México entonces a partir de eso saldar todas esas diferencias a nivel diplomático o político o que puedan existir continuar con los esfuerzos de planificación territorial establecer un mecanismo de actualización y vinculación de las políticas públicas entre sí y con el programa de gobierno establecer mecanismo de comunicación de población para que los intereses económicos se integren a los propósitos de las políticas públicas con esto termino agradezco por el tiempo disculpo por haber tomado un poco más muchas gracias Pedro Pedro nos ha presentado en ese afán y esa voluntad de tener esfuerzos comunes sobre territorios de gran valor tanto para Guatemala como para México el proyecto que se trabajó en conjunto con el centro para el cambio global verdad de Villahermosa y la Universidad de San Carlos de Guatemala solo que del lado de México además de ese centro había un consorcio de instituciones académicas que estaban participando de ese proyecto entonces aquí pues Pedro creo que ha dejado muy claro un análisis verdad sobre las políticas del país la construcción del territorio y sobre justamente esas limitaciones que se tienen para que la realidad sea diferente para las personas y para el territorio en este contexto binacional marcado por el proyecto también acá él nos hablaba verdad de la un poco sobre algunos factores que son muy importantes en la colonización del territorio pues él hablaba de de los periodos del país en que se marcan políticas de colonización por ejemplo en el tiempo que es posterior al periodo revolucional en el gobierno de Idígoras Fuentes se promueve fuertemente la colonización del Petén y se crea esa empresa nacional de fomento y desarrollo del Petén de empresa nacional de fomento y desarrollo económico del Petén el Fides verdad que es el que de alguna forma con esa política de colonización es a través de ella que se logra que campesinos tengan pequeñas parcelas pero también favorece a grandes propietarios con extinciones de territorio para ganadería y que a pesar de que posterior a ello se declara la reserva de biosferas mayas arriba del paralelo diecisiete entonces es este territorio que nos está presentando Pedro una estrategia de la universidad verdad de haber aceptado la invitación teniendo una visual diferente la visual de cuenta y no la visual de áreas protegidas en un contexto de abordaje binacional en este sentido quedan cosas muy buenas verdad un acercamiento académico con diversas instituciones de México que nos llevan a propiciar el entendimiento de un territorio común común en cuanto a divertidad biológica verdad pero salvando la situación de las fronteras común también en cuanto a problemática y común también en cuanto a que la información generada nos muestra que hay una también hay personas que se mueven entre ambos países y que para ellos no existe la frontera sin embargo las legislaciones nacionales sí nos la marcan muy bien y solo añadiría que todavía nos hace falta trabajar también en condiciones de equidad en la academia para desarrollo de proyectos y para que las condiciones de desarrollo de los resultados sean también lo más equitativas posibles en esta situación tan buena que ocurrió entre Guatemala y México con este proyecto puedo indicarles que el financiamiento obviamente lo tenía México y fuimos invitados a participar del proyecto y entonces México hizo unos modelos también sobre la gestión de territorios que no pudieron ser replicados en el país por falta de fondos nosotros no tenemos el mismo apoyo al desarrollo académico y a la investigación entonces esas cuestiones nosotros las vemos como situaciones que debemos mejorar y que nos quedan pendientes en nuestro país para poder tener una una información que pueda estar reproduciendo también una evaluación de esos modelos de manejo del territorio agradecemos mucho a Pedro verdad por su participación pienso que tenemos también a disposición el estudio tanto en Guatemala como en México que comprende principalmente un análisis de políticas que él ya bien presentó cómo se traslapan cómo a veces son antagónicas y cómo si ya lo decía también Virgilio en Guatemala digamos el presupuesto dedicado a la gestión ambiental no es comparado con otro rubro es decir si lo miramos por el presupuesto no es un tema prioritario entonces ya con eso no deberíamos extrañarnos de los resultados que tenemos ¿verdad? aparte de esa problemática común de crecimiento poblacional de movimientos de personas yo solo quería compartirles en Guatemala la dinámica de desalojos está todavía como muy en auge en solo de 2000 a 2016 se reporta por el Instituto de Investigaciones sobre Dinámicas Globales y Territoriales de la Universidad Rafael Andíbar que una importante contingente de familias y comunidades de Sayaxé se vieron forzadas a vender tierras a empresas ganaderas y también a otros inversores ¿verdad? también para Palma Aceitera entonces digamos que este proceso como decía Virgilio es un proceso continuo que debemos seguir nosotros estudiando y también poniendo en comunidad para que se pueda fortalecer la institucionalidad perdonen que tomé este tiempo también para compartirles estas otras situaciones que considero importantes muchas gracias Pedro vamos a dar entonces la bienvenida a Liserio Camel él es maya licenciado en sociología por la Universidad de San Carlos de Guatemala y maestro en desarrollo rural por la Universidad Autónoma Metropolitana de México es responsable de la gestión forestal maya del Instituto Nacional de Bosque Inaz profesor de la Escuela de Ciencia Política en la Universidad de San Carlos de Guatemala y profesor asociado de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Flaxo Guatemala y profesor investigador de la Universidad Maya Cachiquel por favor Liserio queda en el uso de la palabra gracias doctora Mercedes para nosotros es un gran placer poder estar aquí exponiendo algunos resultados respecto al trabajo que se hace desde la institucionalidad del estado como Instituto Nacional de Bosque somos el ente rector en materia forestal y de tal cuenta pues vamos a dar respuesta o más bien a las interrogantes que muy bien los académicos Pedro Pardo y Virgilio Reyes han expuesto y probablemente con los datos que les voy a presentar pueda generarse ese debate académico y obviamente fortalecerlo para que pudiésemos trabajar en conjunto del divorcio que existe entre la academia y las políticas públicas no solo aquí en Guatemala sino que en toda América Latina ha sido la misma he preparado una presentación en la cual voy a tener bien hacerlas hacerla partícipe a ustedes y que la misma pues permita ser más visible lo que estamos realizando como institución y que también bueno es en mi caso como sociólogo en un cargo como responsable de gestión forestal maya una institución eminentemente técnica pues impulsamos aspectos sociales que nos permite no solo ver al bosque sino que ver lo que sucede dentro del bosque desde el punto de vista social y cultural y eso es una de las razones y uno de los impulsos que estamos realizando como responsable de un cargo tan importante y que en otras instituciones del estado también las tiene muy bien entonces hoy justo hoy en el calendario maya estamos viviendo las energías del 13 y Mosh el Mosh hace referencia precisamente al agua el agua los mares los ríos las lagunas los cenotes todo lo que todo lo que es energía inclusive nosotros como seres humanos pues el 70% nos conformamos en agua por lo tanto somos seres energéticos un dato interesante en la cosmovisión maya en la cosmovisión la cosmovisión maya no existe la muerte es decir la muerte no es parte de la cosmovisión o el pensamiento maya porque por ser seres energéticos es decir y lo que dijo uno de los grandes científicos en el cual pues la energía no se destruye solo se transforma y eso es precisamente el pensamiento de la cultura maya desde su cosmovisión en el cual piensa de que nosotros no morimos simplemente no transformamos muy bien vamos a ver algo importante respecto a la a la el marco legal del instituto nacional de bosques es importante que ustedes vean y que puedan ver cuál es el la ley que nos rige y aquí precisamente probablemente damos respuesta a estos a uno de los retos que Virgilio Reyes o a los dos precisamente que él planteaba sobre los procesos sociales en la zona y la institucionalidad del estado en el departamento de Petén y precisamente que hablan sobre los recursos naturales y es porque estamos hablando aquí precisamente de que el INAO desde la ley forestal decreto número 101 y uno 1996 o 96 propicia la participación directamente de las comunidades rurales en las actividades y los beneficios del uso sostenido de la bosque ya como dije como sociólogo voy a voy a a trabajar directamente el aspecto social no tanto técnico en este caso y ver cómo la población participa directamente en el que hacer del manejo forestal sostenible en el país y cómo estos también cómo la institucionalidad del estado pueda generar ese nivel de cultura forestal y de gobernanza también la ley forestal propicia el mejoramiento del nivel de vida de las comunidades al aumentar la provisión de bienes y servicios provenientes del bosque esto es importante tomarlo en cuenta a la vez la ley forestal es el ente encargado de otorgar los incentivos forestales uno de los programas probablemente de mayor éxito en América Latina en coordinación con el Ministerio de Finanzas un aspecto interesante aquí es que el INAV por vía del Ministerio de Finanzas envía directamente el 100% sin intermediarios a la cuenta bancaria del beneficiario o del usuario del INAV con incentivo forestal previo a esto existía una intermediación pero ya han habido reformas al reglamento en el cual hoy por hoy el usuario que tiene un proyecto con el INAV el dinero que recibe de los incentivos forestales va directamente a su cuenta bancaria entonces esto es una parte importante que hay que decirlo por lo tanto toda esta inversión del Estado a partir de los incentivos forestales va directamente a la población de temática también bueno previo a la luego de la ley forestal se crea PINFOR voy a hablar después de PINFOR y ProBosque pero primero me centraré en esto de la de la ley PINPE o los incentivos forestales para poseedores de pequeñas extensiones de tierra de educación forestal o agroforestal PINFOR este fue el primer programa de incentivo forestal que se crea a la par de la ley forestal luego viene PINPE en el año 2010 porque antes solo recibían incentivos forestales todos aquellos usuarios que tenían título de propiedad es decir eran propietarios de sus tierras mientras que en PINPE sola ingresan todas aquellas personas que solo son posesionarios de sus tierras es decir que no tienen un registro de propiedad y ahí viene la importancia de este incentivo forestal porque ahí ya abarca a toda la población es decir ya no solo un grupo de población que tiene títulos de propiedad sino que ya ingresan todos los que no tienen título o registro y que por medio de una certificación que les brinda la municipalidad como gobierno local ellos pueden ingresar a estos incentivos forestales y una en el artículo 2 en la literal C de esta ley dice también el fomento a la equidad de género es decir da prioridad a la participación de grupos mujeres para el manejo de los bosques naturales entonces es ahí la importancia de este de esta ley aparte de que da cabida a toda la población para que participe también en esta literal C del artículo 2 dice fomentar la equidad de género y principalmente la participación de las mujeres luego viene el incentivo forestal pro bosque esto es esto va es su antecesor fue PINFOR que lo crea la ley forestal y estos entran aquí los usuarios de incentivos forestales todos aquellos que tienen título de propiedad ya y también entran municipalidades el sector privado las organizaciones no gubernamentales las cooperativas los productores los inversionistas y todos aquellos que tienen tierras pero aquí quiero hacer una aclaración también respecto a la institucionalidad y cómo nosotros participamos en la biosfera maya la reserva de la biosfera maya bueno como la biosfera maya la reserva de la biosfera maya es una son tierras del estado por lo tanto el estado no puede autoincentivarse por lo tanto nosotros no tenemos acciones directas como institución en la reserva de la biosfera maya pero si podemos ahí esta es otra aclaración también que los del CONAP me darán la razón de que si en áreas protegidas si podemos coordinar acciones de incentivos forestales porque ahí no solo son tierras del estado sino también son tierras particulares con sean de propiedad o de posición esta es una aclaración importante a partir del papel que juega el instituto nacional de bosques y también le da participación directa a los a las comunidades indígenas a los a cualquiera forma de tenencia comunal o colectiva de propiedad agraria que históricamente les pertenece indígena y que tradicionalmente han administrado en forma especial entonces esta es una ley importante inclusive esta ley fíjense en una de las modalidades de manejo de bosque natural se está apoyando o incentivando tierras con sitios y lugares sagrados es decir donde los pueblos indígenas realizan sus ceremonias mayas o donde practican su espiritualidad o cosmovisión ellos nosotros el INAO tiene esa posibilidad de incentivarlos entonces no existe ni una ley sobre sitios y lugares sagrados en Guatemala pero el Instituto Nacional de Bosques por medio de ProBosque si les da un incentivo entonces esto es algo importante a mencionar a partir de la participación de las comunidades y pueblos indígenas qué resultados hemos tenido bueno a nivel de país desde el punto de vista de género por sexo el 34% son beneficiarias de los incentivos forestales mujeres el 62% los hombres y los proyectos colectivos el 4% bueno cuál es es la proyección que nosotros tenemos acá dada de la inestabilidad de la tenencia de la tierra y que las mujeres también son muy pocas poseedoras o con título de propiedad por lo tanto este porcentaje probablemente esté a la baja es decir ya llegamos a un tope en el cual nosotros como y nada podemos apoyar a las mujeres pero las mujeres no tienen título de propiedad y este es un problema histórico un problema histórico probablemente que viene de ese constructo social a partir del machismo y otras cuestiones que sean que pasan en este país y en otros países de América Latina y que la misma la mujer se ve desfavorecida en estos programas de gobierno desde el punto de vista de los resultados de los incentivos forestales PIMPE y PROBOSQUE por pueblo de pertenencia vean una cosa sumamente interesante con este cuadro vean que casi existe la diferencia entre mayas y ladinos un 10% de diferencia en el número de proyectos pero cuando vea vemos el área y el monto principalmente el área baja sustancialmente los el número de hectáreas o la cantidad de hectáreas por proyecto en la población maya y en la población ladina se mantiene ¿qué es lo que pasa acá? y es que en la gráfica anterior ustedes ven y es que la mayor concentración perdón y serio no se ven las gráficas voy a dejar de compartir y vuelvo de nuevo gracias me comentan si ahora sí ahora sí dice muy bien bueno entonces como les decía anteriormente en el cuadro anterior si no lo pudiesen ver es es esta proyección en el cual el 42% de los proyectos van para la población maya es decir número de proyectos y para la población ladina el 52.77 pero baja sustancialmente en la cantidad de área en hectáreas para el pueblo maya nada más alcanza un 23% y para la población ladina el 50.19% y definitivamente hacia es de acuerdo a la cantidad de área también es el monto de inversión que el estado hace a la población en la siguiente imagen que ustedes ven en pantalla esto si se dan cuenta este mapa que es un mapa del año 2018 y trata del mapa de idiomas nacionales de la República de Guatemala la mayor concentración de la población se encuentra en el altiplano de Guatemala y en 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 el departamento de Petén pero básicamente es de población quechí toda la parte celeste que ustedes ven en el Petén es 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 comunidad lingüística quechí mientras todos los 22 pueblos en su mayoría se localizan en el antiplano Guatemala en donde están encerrados en estos dos círculos de tal cuenta que es la región donde vive la mayoría de la población y vean algo que puede ser sumamente importante para los investigadores y es que cuando desagregamos más los datos por comunidad lingüística nos damos cuenta que la población quechí son los mayor los que mayormente son beneficiarios de los proyectos de incentivos forestales por bosque esto ha sido una un dato importante le sigue el pueblo kiché luego el hachí y luego los proyectos colectivos y en la mayoría de los 22 pueblos mayas simplemente apenas alcanza el 0.1% el más bajo y el chú que está el 3.09% y es la comunidad lingüística que habla de habla español quien se beneficia mayormente con el 52.77% y el 59.19% ¿cómo se justifica todo esto? y es que si vemos en el mapa anterior de la concentración de la población y definitivamente desde el tema del minifundismo o la situación agraria en este país hay muchos proyectos de la población maya pero baja sustancialmente en área eso quiere decir que porque ese nivel de minifundismo o la distribución de la tierra en Guatemala obviamente se refleja en este tipo de proyectos voy a seguir y ya va ya concentrándonos directamente en el PTEN nos damos cuenta que las modalidades de proyectos de PIMPE que se que se incentivan en este departamento en este departamento son básicamente el 99.01% proyectos de manejo de bosque natural con fines de protección y la mayor inversión en PIMPE es decir a usuarios solamente poseedores de sus tierras sin título de propiedad y otro dato interesante que la mayoría de los proyectos se concentran en el sur del PTEN si se dan cuenta por POPTUN y casi colindando con Izabal y con Cobán y otros departamentos y nada más son 4.647 proyectos con una inversión de 60 millones de quetzales y cubren un área de 2 21.817.6 hectáreas a partir de de este dato por comunidad lingüística obviamente es es el pueblo quechí quien se beneficia más de estos proyectos con una inversión de 24 millones y con un número de proyectos de 1847 abarcando un área en hectáreas de 8.731 hectáreas y de nueva cuenta es la población ladina o de habla española quien se beneficia mayormente de estos proyectos desde los proyectos pro bosque a partir de la modalidad aquí existen dos modalidades que se trabaja mayormente el manejo de bosques naturales con fines de protección un 23.32% y el manejo de bosques naturales con fines de protección hoy y provisión de servicios ambientales con 1763 proyectos pero vean lo interesante de pro bosque que pro bosque en términos de los proyectos ya no solo se concentra en el sur del Petén sino que se concentra ya casi cerca de la reserva de la biosfera maya si se dan cuenta no tenemos proyectos nosotros dentro de la reserva porque como les indicaba anteriormente el INAO no puede por ser parte de la institucionalidad del estado no puede auto no puede incentivar al estado porque son 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 es una inversión que el estado hace a precisamente a la población guatemalteca con poseedores y con propietarios de tierras entonces existen otros otros proyectos con modalidad de manejo con fines de producción regeneración natural plantaciones forestales restauración de tierras forestales degradadas y sistemas agroforestales pero tanto PIMPE como por bosque la mayoría de los usuarios han incentivado sus tierras bajo la modalidad de bosque de manejo de bosque manejo de bosques naturales con fines de protección y aquí esto es otro dato interesante y esto también no es lo que decía Virgilio que el proceso en la zona y a partir del aspecto cultural y social definitivamente es una zona que fue poblada por todos los por todas las comunidades lingüísticas y si se dan cuenta en este dato a nivel de la identidad o por comunidad lingüística están los achilos los chuchos los chuchos que son de huetenango garífonas los quiches cachiqueles que son el centro del país etcétera etcétera y eso y también es la población que chique tiene la mayoría de los proyectos pero sólo son nada más el 5% de los proyectos en resumen cómo vemos estos datos estadísticos bueno del año 2022 del total del número de proyectos de 46.447.00 tanto Pipe como ProBosque son alrededor de 7.434 proyectos en el departamento del Petén y alcanzan el 16.01% a partir del área en hectáreas es el 18.63% y en la inversión del estado de los 630 millones de quetzales que se invirtieron en el año 2022 en el departamento se invirtió alrededor de 140 el cual representa el 22.31% pero y ahí viene el gran reto del total de la superficie en hectáreas del departamento de Petén que son 35.824 kilómetros cuadrados y esto visto en hectáreas son 3.5 millones de hectáreas y dada del área que Pipe y ProBosque abarca que son alrededor de 54.077.31 hectáreas los incentivos forestales simplemente representan el 1.5% y ahí lo interesante de todo esto en el cual la institucionalidad del estado o más bien la inversión del estado en términos presupuestales deben de ser más debe haber un mayor impulso porque si estamos viendo los incentivos forestales o los recursos naturales en Guatemala a partir como se se vislumbra a nivel mundial que es la vida misma al cual nosotros estamos protegiendo nos damos cuenta que es muy poca la inversión que se hace en este en esta en este rubro del estado y además somos un instituto no somos un ministerio ni una secretaría por lo tanto nuestro accionar es un poco más bajo y obviamente así es la cantidad también del personal que se tiene técnico en el cual pueda asistir técnicamente a la población para poder para poder atenderlos imagínense ustedes son 47 mil proyectos que hay que certificarlos y hay que aprobarlos para obtener la nómina y cada nómina para poderlos pagar o hacer el hacer la la transferencia a cada usuario y que la misma pues si apenas somos alrededor de 700 personas del personal del INAU incluyendo lo administrativo definitivamente es una institución muy pequeña pero sus esfuerzos son muy grandes a partir del trabajo principalmente de la hacia la cuestión de la gobernanza forestal y también a partir de seguir generando esta cultura forestal en el país bueno yo me quedo ahí disculpas por el tiempo muchas gracias muchas gracias Listerio Listerio nos ha hablado sobre los retos de la política ambiental en materia forestal él nos comentó y nos dio información acerca de los incentivos forestales y que están sustentados en la ley forestal del país y que son ejecutados a través del Instituto Nacional de Bosque quiero comentarles que dentro de las instituciones más importantes para el ambiental para el ambiente en el país está el Instituto Nacional de Bosques está el Consejo Nacional de Áreas Protegidas y el Ministerio de Ambiente pero también hay una serie de organizaciones ambientales que tienen su trabajo en el territorio ya él nos mostró verdad la inversión que hace el país en estos rubros y en mantener y fomentar una cultura forestal les mencionábamos previo al interio que este país invierte muy poco en toda la temática ambiental en todas sus políticas ambientales y entonces a pesar de la voluntad de las personas que trabajan en las instituciones pues estas se ven rebasadas por otros procesos que ya nos decía Listerio la institucionalidad debe verse también en función de los procesos que están ocurriendo para entender esos desfaces y también esos desafíos muchas gracias Listerio vamos entonces ahora a dar paso a una colega ella es Melisa Ojeda ella es asesora en valoración y conservación de la diversidad biológica en el Consejo Nacional de Áreas Protegidas con ART es bióloga egresada de la Universidad de San Carlos de Guatemala tiene una maestría en ciencias agrarias de la Universidad Nacional de Colombia es punto focal nacional de los mecanismos de intercambio de información del convenio de Naciones Unidas sobre diversidad biológica administra el Sistema Nacional de Información sobre diversidad biológica y también la Plataforma Nacional de Ciencia Ciudadana Naturalista y Naturalista Guatemala es gerente del Nodo Nacional Global de Biodiversidad de Información del GBI y F y representante de los nodos de la región de Latinoamérica en GEDIS adelante por favor Meli el tiempo es tuyo muchas gracias por la invitación y y permitirnos estar el día de hoy por acá para mí sí siempre es un gusto verdad poder compartir algunos de los de los temas que nosotros tenemos queremos darle relevancia desde desde Guatemala y más aquí en un ambiente un poco más internacional siempre siempre llena de gusto yo quisiera pues empezar con mi presentación pues hablándoles un poquito pues de de ese marco político legal e institucional que pero principalmente cómo se cómo se relaciona con la diversidad biológica entonces voy a empezar creo que me corté un poquito por dar un contexto internacional en el tema de diversidad biológica pues Guatemala es signatario desde 1995 del convenio de Naciones Unidas sobre diversidad biológica y este convenio tiene tres objetivos que van muy bien también con lo que hacemos en nuestro país aunque es difícil la implementación del convenio en Guatemala el primer objetivo es conservar la diversidad biológica como tal el segundo la utilización sostenible de sus componentes incluyendo ecosistemas especies y a nivel genético también y otro de sus objetivos es la participación justa y equitativa de los beneficios que se deriven de la utilización de los recursos genéticos en este caso entonces en este contexto pues pues en esta imagen nosotros podemos ver un poquito sobre sobre lo que se hace verdad a nivel de Guatemala conservación de diversidad biológica y también el uso sostenible poder también respetar los derechos de los pueblos indígenas y las comunidades locales y también los conocimientos tradicionales dentro de este marco político nosotros tenemos en Guatemala alrededor de 10 convenios y acuerdos internacionales ratificados por nuestro país ahorita yo solo les hablé de uno pero podemos están todos los convenios de río que son los principales relacionados a conservación de los recursos naturales en la legislación nacional tenemos al menos dos leyes nuevas verdad una sobre cambio climático y la siguiente también sobre sobre el fomento al establecimiento recuperación restauración manejo producción y protección de bosques que es lo que conocemos como ley probosca y pues también tenemos políticas y estrategias nacionales que ya las mencionaron anteriormente cuatro políticas dos estrategias y un reglamento relacionados con estos temas dentro de estas políticas hablando de diversidad biológica pues está la política nacional de diversidad biológica y su estrategia y su plan de acción esta estrategia de diversidad biológica es a nivel de aplicación a nivel nacional al contrario al contrario a lo que comentaba Pedro Pablo de que podrían traslaparse a mí me parece más que la estrategia de diversidad biológica es una guía para otras estrategias que tengan la relación para la conservación de este tema entonces no necesariamente es un deberían traslaparse yo creo que no debería tomarse tan así la cuestión pero lo más interesante de todo es que este año nosotros tenemos que actualizar esta estrategia nacional de diversidad biológica y debe estar acorde a otros instrumentos internacionales como las nuevas metas cumming montreal que son las que le dan seguimiento las que le siguen digamos a las metas que eran del decenio pasado ahora para hasta el 2030 las que van a estar rigiendo son estas nuevas metas y entre estas pues tenemos muchas de uso bueno hay una meta especial de uso sostenible también de conservación también de áreas protegidas e incluso una de integración de los sectores productivos con la diversidad biológica lo cual es bastante interesante y que antes no lo habíamos podido tener verdad además existen al menos unas 10 políticas institucionales políticas de gobierno verdad pero más específicas por cada institución algunos manuales que han sido también actualizados así como algunos reglamentos otros pues de parte del Consejo Nacional de Eras Protegidas tenemos varios también que se han ido actualizando especialmente para la gestión de la diversidad biológica y sus componentes verdad en el tema de vida silvestre gestión de áreas protegidas turismo gestión ambiental y cambio climático y pues en el tema de articulación de actores pues se ha mucho gracias a estas políticas o normativas pues también se han tenido que fijar por ejemplo mesas de trabajo interinstitucionales en el sector forestal en el patrimonio cultural hablando también un poco de zonas marino costeras la gestión colectiva de bosques comunales que lo vamos a hablar luego y la gestión de los conocimientos tradicionales asociados a la diversidad biológica se han hecho más de probablemente más de 18 convenios o cartas de entendimiento con otras instituciones y también pues hay acuerdos y estrategias de instituciones no gubernamentales que apoyan muchísimo en todo el tema de conservación y uso sostenido este es un poco sobre la diversidad biológica en nuestro país y nos habla que hay uno de los indicadores pues es la cobertura forestal aunque de pronto acá no se incluyen algunos ecosistemas que no necesariamente son considerados como forestales pero una idea de cómo podemos estar a nivel a nivel de país y pues la cobertura dice que aproximadamente para el 2016 se redujo en un 33% pero asimismo también han habido ganas lo vamos a ver lo vamos a ver luego sobre algunos programas iniciativas y proyectos para la gestión efectiva de la diversidad biológica podemos mencionar disculpen voy a dejar de compartir porque se me reinició la no sé qué pasó se me reinició la la diapositiva ahora vuelvo a compartir este aquí vamos otra vez programas iniciativas y proyectos para la gestión de la diversidad biológica pues tenemos algunos entre ellos en conocimiento del estado de la diversidad biológica y esto es bien importante porque prácticamente no podemos conservar lo que no conocemos y en los últimos años han aumentado los esfuerzos por ejemplo compilando diversas publicaciones de cada vez son de mejor calidad y mucho más específicas hablando de especies amenazas ecosistemas recursos fitogenéticos conservación entre otros temas relacionados también ya hay bases de datos especializadas por ejemplo algunas que han publicado estudios conservacionistas sobre listados de especies presentes en Guatemala y también muchas investigaciones que se están apoyando desde estos centros de investigación también los observar colecciones científicas de referencia colecciones de historia natural a nivel nacional contribuyen muchísimo a conocer la historia natural de nuestro país y también el presente saber cómo estamos qué ha pasado en el tiempo y poder tener también proyecciones a futuro cómo va a ser el estado de la biodiversidad en algunos años y por otra parte pues desde el CONAF tenemos el Sistema Nacional de Información sobre Diversidad Biológica pues que gracias a este a este sistema pues también podemos hacer una amplia compilación de información y de datos que nos permiten realizar análisis mucho más exhaustivos del estado de la biodiversidad también se realizan monitoreos de la diversidad biológica en ya estoy hablando muy propiamente de la reserva de Biosfera Maya estas instituciones y muchas más colaboran y iniciativas colaboran con el monitoreo del estado de conservación de la diversidad biológica en prácticamente en todo el departamento de Petén y pues hasta el momento pues hay programas de monitoreo de aves hay también ciencia ciudadana involucrada por ejemplo con las plataformas Innatural IGT y la plataforma de IVIR donde se registra una cantidad enorme de datos y cada vez son de mejor calidad también sobre especies que están en nuestro país y lo más importante es que estas plataformas actúan como un tipo de monitoreo remoto de la biodiversidad y también están participando no solo científicos sino también comunidades locales al recabar la información en estas plataformas también hay un sistema de monitoreo de la integridad ecológica de la RBM que funciona desde el 2002 y también hay una mesa de monitoreo biológico que es liderada por WCS en la reserva de la biosfera maya donde muchos investigadores e instituciones se reúnen cada cierto tiempo a poder dialogar y mostrar los avances que han tenido en el tema de monitoreo esto es un ejemplo que tenemos desde esta plataforma de e-naturalis en el cual se contribuye aquí contribuyen turistas contribuyen comunitarios guías turísticos también investigadores o personas que simplemente están de visita por el área y toman fotografías y comparten sus observaciones y hemos logrado registrar más de 2500 especies en la RBM de todo absolutamente de todos los taxones y este otro es un proyecto mucho más específico y que ha resultado muy con muy buenos resultados y de los de la más alta calidad por cierto de agrado la mayoría de observaciones tienen grado de investigación este proyecto es liderado por BALAM y con apoyo también de de otras organizaciones como WWF y se creó alrededor de este proyecto una guía de monitoreo del jaguar y sus presas en la RBM el cual es aplicado precisamente por comunitarios entonces en cualquier encuentro que tengan con alguna especie o también plantas o floración de algunas plantas o de árboles que quieran registrar pues lo pueden hacer desde esta desde este proyecto y y se han generado ya bastante información ¿verdad? en este específicamente es del jaguar y sus presas pero hay otros más específicos hablando de conservación y uso sostenible pues en Guatemala tenemos procesos de planificación territorial para la conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica y el principal es el sistema guatemalteco de áreas protegidas conocido como SIGAP sigue siendo el principal mecanismo de conservación y en la mayoría de las áreas protegidas pues se mantiene esta cobertura se mantiene en los ecosistemas obviamente las amenazas son amplias son diversas y las vamos a ver más adelante y obviamente la reserva de biosfera maya es una de las más afectadas por la misma razón de ser una de las más grandes y extensas ¿verdad? pero definitivamente no deja de ser un modelo exitoso aunque con muy poco apoyo ¿verdad? a nivel de financiamiento mucho de lo que de la forma en la que funciona este sistema guatemalteco de áreas protegidas es por cooperación internacional y también con el apoyo de coadministradores de áreas protegidas y esto ha ayudado también a que pues no solo toda la responsabilidad cae sobre CONAP sino también hay apoyo y hay colaboración de muchas otras instituciones e incluso propietarios privados que ingresan sus áreas protegidas al sistema de áreas protegidas privadas y otro aspecto muy importante que quiero resaltar es que también compañero diserir un poco de esto es sobre las tierras comunales se calcula que más o menos el 14% del territorio nacional son tierras comunales que están siendo efectivamente conservadas y acá podemos ver todos los puntos rojos son áreas de tierras comunales y podemos ver que en la reserva de biosfera también hay hay muchas de esas y curiosamente es donde más cobertura hay entonces tenemos que entrar a estudiar un poco más esto porque este 14% se puede sumar incluso al 30% 31% que ya tenemos de áreas protegidas dentro del SIGA ahora también dentro del aprovechamiento sostenible pues hay ya lo mencionaron concesiones forestales en Petén en el norte del Petén en la reserva de la biosfera y estas han sido bastante exitosas porque ya hay varios artículos científicos que nos dicen que se está conservando la diversidad biológica y genética de las variedades forestales en estas en estas concesiones y a la vez pues es un aprovechamiento sostenible las comunidades están están teniendo pues cierto desarrollo y desarrollo económico también gracias al uso de estas especies cada vez van subiendo más de valor cada vez se exportan más productos derivados o ya procesados que les dan un valor agregado y un ejemplo es el del ramón el ramón pues es una especie forestal pero en esta región pues las comunidades han sabido aprovechar la semilla como fuente de nutrientes entonces hacen ahí muchos procesos con esta semilla desde hacen harinas hacen atoles muchos tipos de alimentos y tienen bastante proteína y carbohidratos lo cual apoya también a la seguridad alimentaria de la región y asimismo también hay exportaciones de otros productos que no son forestales como son tilancias y bromelias y también el chate como especies ornamentales pero de igual manera de una forma sostenible y porque es importante la reserva de biosfera maya pues es considerado un patrimonio de la unesco y también tiene sitios ramsar en esta área como la laguna del tir y es una extensión bastante grande acá la podemos ver en el mapa que está el número uno se conecta pues con la selva maya con 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 México y con Belice y forma parte de los cinco grandes bosques de Mesoamérica entonces es catalogado como de importancia no solo a nivel regional sino también a nivel a nivel global pues y además pues tenemos muchísimas especies y diversidad genética en esta en esta región muchas especies de plantas 2.800 se considera que tal vez el 34% de plantas vasculares de Guatemala se distribuyen en PT pues tomando en cuenta que PT es casi la mitad de nuestro país 503 especies de aves está el 43% de especies de anfibios que hay muchísimas especies endémicas en Guatemala también 64 de las especies de mamíferos reportados se encuentran también aquí y más o menos el 39% de especies de reptiles entonces la diversidad biológica es bastante amplia también y también hay especies de paisaje o que les consideramos como especies bandera o que usan un amplio territorio o ciertos ecosistemas específicos que son importantes para conservar otras especies que están en ese mismo ecosistema que son estas como el jaguar la guacamaya roja el tapir la tortuga blanca y el cocodrilo moreleti que son más que todo para ecosistemas acuáticos y el pecarí del labio blanco que incluso es una de las presas favoritas del jaguar y por qué es importante también esta reserva tenemos patrimonio cultural no en todos los países del mundo existen este tipo de reservas donde alabezca que es un área protegida para conservar los recursos naturales y la diversidad biológica al mismo tiempo es una reserva donde se conserva el patrimonio cultural entonces quienes tengan oportunidad de ir a algunas de estas áreas de estas áreas protegidas como Tikal Nacum Huachatum el Yaksha entra y ustedes se ven rodeados de naturaleza totalmente no son áreas que simplemente ven ahí las edificaciones sino están totalmente rodeados de naturaleza de bosques de cobertura y de biodiversidad se apoya mucho la economía local es una de las áreas donde más turismo hay en nuestro país donde más conservación donde más aprovechamiento sostenible de los recursos también y las comunidades se han visto bastante favorecidas aunque hay mucha pobreza en el área pues se ha sabido aprovechar estos recursos de una forma sostenible pero pues no todo es no todo es color de rosa ¿verdad? obviamente la RBM tiene muchas amenazas y la mayoría están presionando desde afuera de la desde la reserva y ahora pues también desde adentro ¿verdad? y hay muchos temas de gobernabilidad que son difíciles de manejar porque tienen muchos muchos actores involucrados y no siempre es posible sentar a todos sobre la mesa para poder dialogar y resolver los problemas algunos simplemente son un un gran signo de interrogación o un silencio agrícola ¿verdad? el la plataforma sobre ciencia y política para las personas y la naturaleza conocida como Ives realiza una evaluación mundial sobre el estado de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos cada cierto tiempo esta que se que salió en el 2019 menciona los principales impulsores o drivers les conocen también directos de la pérdida y deterioro de la biodiversidad a nivel global como el cambio de uso de la tierra y el mar el sobreuso de los servicios ecosistémicos el cambio climático la contaminación y las especies exóticas invasoras y a causa de todo esto se considera que más de un millón de especies están amenazadas a nivel global esta ya fue una evaluación regional de las Américas que fue en el 2018 es el mismo el mismo marco ¿verdad? de estudios y se determinó que en realidad la cobertura forestal en la región de Mesoamérica está disminuyendo esto fue en el 2018 y yo estoy segura que al 2023 los datos no van a ser diferentes aunque esperamos poder en algún momento en algún futuro esperemos no muy lejano aplanar esta curva también ¿verdad? y no seguir disminuyendo esta cobertura al contrario de otros lugares en el Caribe se ha visto todo lo contrario ¿verdad? que ha ido creciendo se ha ido conservando se ha ido restaurando muchas áreas bueno y hay múltiples amenazas en la en la reserva de biosfera maya hay cacería ilegal hay saqueo arqueológico hay cambio de uso del suelo hay intereses poderosos hasta aquí ¿verdad? pero realmente es narcotráfico ¿verdad? narcoganadería ganadería ilegal ¿verdad? entra entra ganado de todas las fronteras para crecerlo y engordarlo en las en la reserva en algunas áreas que se han despejado y luego salen del país Guatemala no es considerado como un país carnívoro tampoco así que no necesitamos esa gran cantidad de reses en nuestro en nuestro territorio la extracción ilegal de madera también ha sido siempre un problema los incendios incluso ahorita empieza ya la temporada de incendios ¿verdad? y como lo repito desde el inicio ¿verdad? por ser uno de los de los territorios más amplios y con más cobertura forestal en Guatemala es donde más se puede más sensibles son los efectos de estos incendios forestales y por supuesto los monocultivos hay algunos monocultivos ilícitos de palma de aceite que se están pues trabajando ¿verdad? a nivel del ministerio público y todo para podernos eliminar y averiguar quiénes son los dueños de estas áreas o los dueños de estas plantaciones más bien y en el sur del Petén por supuesto también el uso del suelo pues ha ido dificultando más la tarea de conservación porque se da mucho cambio de uso del suelo y este es un un mapa ¿verdad? de bosques humedales y sabanas donde en el 2000 teníamos una representatividad de 81% ya para el 2007 podemos observar de que esto se va reduciendo a un 76% y si nos vamos más adelante hasta el 2012 ya tenemos un 71% de bosques humedales y sabanas y regresando pues podemos ver que el cambio va prácticamente desde desde las orillas ¿verdad? de la reserva en toda la frontera de la reserva va creciendo el cambio del uso del suelo el avance de la ganadería el avance de la frontera agrícola y agropecuaria y muchos despejes de tierra la expansión de la frontera agrícola es considerada uno de los principales de las principales actividades que provocan un cambio de uso del suelo drástico en el área de la de la reserva de la esfera maya y en sus alrededores los incendios forestales pues también han sido devastadores algunos años más que otros y la mayoría si no es que todos son provocados ¿verdad? y son a propósito con la finalidad de personas y pues que quieren apoderarse e invadir estas tierras entonces hacen talas y queman queman las áreas he tenido la oportunidad de hacer sobrevuelos en la RBM y y se nota ¿verdad? que primero talan y luego queman es super obvio entonces ya se sabe por dónde va a entrar ¿verdad? pero pues también gracias a los sistemas de monitoreo remoto del CEMEC que es el centro de monitoreo ¿verdad? que está situado precisamente en Petén por esta razón pues se detectan puntos de calor con el tiempo y y se puede ir a a hacer algunas acciones de una forma más inmediata ¿verdad? porque la detección de estos puntos de calor son en tiempo real gracias a los sensores remotos pues el cambio climático es otra otra de las cuestiones que está afectando mucho la 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 RBM ya ha habido sequías muy prolongadas en esta mesa de monitoreo biológico se ha hablado también por ejemplo el caso del tapir que que han visto el tapir salir pues de las áreas donde normalmente se encuentra porque ya no las aguadas que visitan en la selva maya están se están secando entonces estos 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 animales grandes estos mamíferos grandes tienen que salir y desplazarse para poder llegar a otras aguadas la extracción cacería tráfico ilegal de flora y fauna grandes usurpaciones en la en la RBM las hay y es muy difícil tal vez detectar quiénes son estos terratenientes que están involucrados ¿verdad? usurpación hay usurpaciones en áreas protegidas hay narcotráfico hay pistas clandestinas ¿verdad? y saqueo del patrimonio cultural hay incremento de la población también en los últimos años se ha duplicado casi y es un es difícil ¿verdad? y qué se ha hecho y qué qué se quiere qué se puede seguir haciendo pues hay una tener más presencia institucional el control del territorio hacer mucho más patrullajes ¿verdad? para siempre tener esa presencia ahí e intervenir en el momento preciso ¿verdad? cuando se requiera también recuperar áreas restaurar áreas que se recuperen y paliar muchas de estas de estas cuestiones ¿verdad? y pues abrir también muchos espacios de diálogo a nivel local para poder detener muchas de estas amenazas ¿verdad? y por supuesto los aportes de los pueblos indígenas y comunidades locales en la conservación de los recursos naturales ¿me voy a quedar ahí? muchas gracias muchas gracias Meli por esa panorámica que nos has presentado de la Reserva de Dios Peramaya ¿verdad? desde la la política de diversidad biológica y también las estrategias que se están siguiendo para poder aterrizarla ese trabajo en conjunto con diferentes sectores de la población y también con la integración de los investigadores y de la población a la ciencia ciudadana y por supuesto la importancia de la Reserva de Biósfera los desafíos y las oportunidades que nos presenta de trabajo en el territorio a continuación pues solo quisiera saber si hay preguntas del público de no ser así si bueno estamos ya si estamos por acá ahorita pasamos la el micrófono a la doctora Edith Kaufer que tiene algún comentario muchas gracias adelante doctora Kaufer buenas tardes a todos y todas ahí en Guatemala bueno me dio gusto escucharlos pues quiero nada más poner algunos puntos en la mesa no sé quién quiera comentar algo al respecto bueno en primer lugar pues que también para el público mexicano pues subrayar no justamente bueno en México la política ambiental es básicamente es bastante con la orientación federal no y y muchas de las áreas protegidas pues están bajo la administración del gobierno federal subrayar que en Guatemala pues entran otros actores no conjuntamente incluso hay hay ciertas áreas protegidas que están administradas por pues la universidad de San Carlos en fin entonces que el modelo es un es distinto en este en este sentido y también como la cooperación internacional pues en el caso de las concesiones forestales hay financiamientos ahí también de otro tipo de actores que me parece que que da como una o sea comparado con el modelo mexicano pues hay cierta diferencia en este en este sentido otro elemento pues es justamente no la condición fronteriza no de bueno de de la reserva de la biosfera maya ustedes como como lo perciben en bueno en términos históricos y contemporáneos no me da la impresión que históricamente por estar alejado había como más bueno era más fácil conservar o digamos había menos deforestación no en los años 2000 cuando veíamos el mapa de cobertura vegetal México-Guatemala pues se veía muy claramente no la parte mucho más por ejemplo en el estado de Tabasco de México incluso la la frontera se veía por la la diferencia de cobertura vegetal no y eso ya como que en los últimos años pues ya ya no se ve o sea justamente me da la impresión que la parte como más deforestada es la que colinda con la frontera no como ven ustedes la condición pues fronteriza y finalmente bueno lo que ya varios de ustedes mencionaron no la el avance de bueno del narcotráfico del control del territorio por estos grupos de la delincuencia organizada asociados con la narcoganadería etcétera etcétera que que también es algo que que bueno es muy marcado en esta en esta área y o sea que no sé que no es un fenómeno que encontramos con tal magnitud o o con estas especificidades del vínculo narcotráfico ganadería en la parte mexicana del otro lado de de la frontera bueno son como unos temas que pongo en la mesa nada más para para un poco sobre todo para el público mexicano hacer como establecer ciertos elementos de diferenciación muchas gracias y saludos gracias doctora no sé quién de los invitados va a abordar los temas que propuso la doctora sus comentarios bueno pues en el en el contexto un poco de hace algunos años pues ya creo que mis mis colegas lo ampliaron bastante bien cómo fue que que llegó toda la población humana a la a la a la a petem verdad todos los todas las situaciones que se presentaron verdad en el actualmente pues ya es una población mucho más amplia la que se ha establecido en en la en la reserva de la biosfera maya pero también hay muchas ilegalidades ahí verdad y digamos la parte de la reserva que está mejor conservada es donde hay usos sostenibles que es en las en las concesiones forestales pero también todo lo que está en frontera con el la parte más norte de la RBM en frontera con México y Beliza precisamente es donde mejor se ha conservado de pronto seguramente es por por lo difícil que es llegar a esa área pero es donde más pristino está y y por eso hablamos también de un gran bosque verdad como 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 selva maya más que todo entonces ya es una es un ecosistema que no tiene fronteras prácticamente y y nosotros tenemos que tratar de de tener ese ese manejo llamémoslo así internaciones entre entre los tres países para poder mejorar todas las acciones que se den en el área y coordinarlas y por supuesto que tenemos muchas amenazas y precisamente una de las más difíciles de de trabajar y de tratar pues es el el avance de la de la ganadería verdad y el y el narcotráfico y a veces se salga se sale el control de de la de una gestión de un área protegida como tal verdad entonces hay en lugares donde la presencia institucional es únicamente el ejército y es muy difícil que un civil digamos o otras personas de otras instituciones como como nosotros verdad como como Mercedes o o Virgilio o Liserio o Pedro Pablo como investigadores puedan llegar al área son es es difícil pero son cosas que han existido desde hace algún tiempo siguen existiendo y y todos los días se trabaja en torno a paliar estas amenazas pues Virgilio pues bueno digamos de que se estaba mejor conservado antes o o de repente ahora pues realmente no el tema es de que esa zona por lo menos hasta 1950 tuvo presencia de muchos aserraderos mexicanos de Tabasco precisamente entonces el transporte de madera se hacía por el río La Pasión y evidentemente sobre la falta de control por parte del Estado no hubo digamos la implementación de planes de manejo y todo lo que se tiene ahora y los periódicos de esa época hablan precisamente de la necesidad de prestarle mayor atención a nivel de institucionalidad pública a la zona porque llegaba alguien un gobernador y de repente a los seis meses se regresaba por las condiciones de poder hacer su proyecto de vida en una zona en esas condiciones y también que en la época de la revolución Areva lo fundó como una estrategia de integración de población control de territorio la colonia agraria de Poptún que el proyecto inicial no funcionó mucho a pesar de que el municipio sigue no funcionó mucho precisamente por las condiciones en las cuales se tenía que dar la comunicación con el resto del país y la parte de Poptún tenía precisamente el hecho de digamos en palabras de esa época tener posesión del territorio con población guatemalteca controlar la depredación que se venía haciendo por múltiples actores porque también habían aserraderos que venían de Belicia y tener control más sobre la frontera entonces hay fotografías de la época donde Arevalo empieza a hacer ese tipo de situaciones en el área del territorio ahora actualmente lo que ya mencionaba Melisa hay cuestiones muy complicadas como el tema de digamos las rutas que se construyen a partir de intereses de actores plurales uno el narcotráfico el narcotráfico ahí empieza a darse una vinculación que no necesariamente es directa digamos que es bien complejo tal como se mencionaba el poder hacer una separación con respecto a los intereses porque empieza la relación narcotráfico ganaderos comunitarios pero todo tiene que ver por una parte con el tema de trabajo dos con la circulación de gente que pasa por las fronteras de México para dirigirse a los Estados Unidos tres el tema de los ganaderos entonces uno lo puede observar cuando ve el tema de circulación de tierras el tierra de circulación de tierras es complicado porque no solo con la propiedad pública se da una situación de conflicto porque a veces cuando se piensa propiedad pública se piensa es propiedad de todos pero también es mía entonces hay ganaderos ahí que no necesariamente tienen una relación directa con el narco pero si reciben el dinero del narco eso se da un círculo vicioso ahí también por el tema de que hay campesinos se lo venden al ganadero el ganadero se lo vende al narco y de hecho eso afectó algunas concesiones forestales ya no sé en qué paró pero hace algunos años por ejemplo cruce a la colorada había perdido la concesión forestal precisamente porque les costó mucho el poder seguir manteniendo la organización de la población por los actores que se metieron ahí eso es una cosa y lo otro es hay un factor ahí de fondo que es el de la corrupción porque no es que no hay autoridad pública así la hay pero digamos ahí se han dado situaciones muy complicadas más allá del conflicto armado ya han habido masacres de gente que trabaja en fincas y han sido propiciados por narcotraficantes es una es una frontera muy endeble a escala guatemalteca se ve grande pues pero no es que sea una frontera que por las dimensiones no pueda ser controlable entonces eso es una cuestión complicada y también la legislación que tiene vacíos digamos los intereses entre Guatemala y México es la inexistencia de una ley de aguas que si se tiene con Honduras no es una legislación que en Guatemala se puede decir que es desarrollada y el tema del interés en México por la cuenca del río Sumacinta es vieja y es por el tema de las hidroeléctricas las áreas de riego y digamos todo el potencial de producción que se tiene en ese lado del lado de que colinda con Guatemala ahí hay un libro muy ilustrativo que habla de eso que es conocido por todos nosotros el de Jan de Vos que habla de la parte mexicana como eso logró hacerse un proceso de transformación por la vía agrícola y pesquera y en la parte de Guatemala donde al no tener mayor presencia se establecieron las estrategias de colonización para esa zona y esos son los comentarios que tendré no sé si alguien tiene algún otro comentario para las preguntas de la doctora Cao yo quisiera también compartir que algo de lo que ella mencionó si en Guatemala el sistema de áreas protegidas integra áreas propiamente del estado integra áreas municipales e integra también reservas privadas dentro de las áreas que son propiedad del estado también está la figura de coadministrador en la cual el CONAP puede ceder alguna ONG que esté bien acreditada en el país el que coadministre junto a él determinada área protegida en la reserva de biosfera maya pues confluyen muchos intereses verdad miren que hasta la universidad nacional está allí y fue por la oportunidad que vieron los funcionarios de la USAC en el año en que liquidan la empresa FIDEP que era para el desarrollo económico del PT en ese año que está casi a finales de los 80 fue en el 86 me parece esas eran tierras que administraba el FIDEP pues se convierten en áreas protegidas algunas de las zonas núcleoras que por ejemplo pasan a manos de la universidad como les digo confluyen muchos intereses porque luego tierra de la CANDOM la administra una fundación que se llama Decentores de la Naturaleza y esto puede ser bueno en el sentido de de tener más de participación de diferentes sectores en el en la protección del patrimonio natural pero también puede crear ventajas desventajas distorsiones en cuanto al financiamiento que puede lograrse por los distintos actores es decir el CONAP tiene una cooperación internacional ¿verdad? a veces más importante a veces menos digamos que en estos tiempos de pandemia deberíamos analizar muy bien qué pasó porque sabemos que ha tenido un impacto fuerte pero debemos dimensionarlo y también recuérdense que el dinero que viene de los donantes internacionales pues también de alguna forma viene dirigido hacia cosas que a ellos les interesan no necesariamente refleja todo el interés de lo que necesita el CONAP o el país y lo mismo ocurre también con este territorio llamado Bióspera May donde están los intereses de conservación están las políticas de conservación pero también hay otros intereses que están legitimados en la misma constitución del 85 ahora que también dan pie a como les decía a la industria extractiva como el petróleo o ahora en el sur estas plantaciones de de palma aceitera o la ganadería que es algo que se va hay políticas que están expresas y hay otras que son que ocurren de hecho verdad pienso que la ganadería es una política no estructurada propiamente pero es es una cuestión de hecho que ocurre en el territorio y que el estado tiene poca voluntad en revertir y que a veces yo pienso verdad es la tibieza de las instituciones que tienen la política de alimentación y ganadera en el país las instituciones a veces no tienen esa voluntad de establecer unos incentivos que fueran en otra vía entonces para eso nosotros es algo que le estamos diciendo o le estamos denominando un traslate de política en donde pesa la que genera más dinero no necesariamente para el país verdad en el caso del petróleo eso se ha privilegiado incluso hay demandas de la propia universidad ante la corte interamericana de derechos humanos por el proceso que hizo el presidente Colón de ampliar un contrato petrolero cuando ya no era ilegal entonces los intereses que hay en los territorios sean nacionales intereses nacionales o internacionales también van a marcar lo que está ocurriendo y yo también les comparto verdad tal vez ahí la doctora Cáufra ya puede compartirnos lo que ella piensa en relación a que creo que es Claxo hay un libro que es sobre las fronteras y ellos exponían que las fronteras antes eran la división entre la línea divisoria entre los países pero ahora se han convertido en territorios que son administrados por los gobiernos para favorecer los negocios ilícitos entonces yo solo dejo esto así en signos de interrogación y era lo que yo quería aportar no sé si hay alguien más Pedro o Miserio la la mesa agradeciendo también la presencia de de todos una una presentación muy rica para para esta sesión para sobre todo para tener el contexto de lo que está sucediendo en Guatemala en cuanto a la reserva de la biosfera maya agradecemos Mercedes la posibilidad de de moderar esta mesa y de comentarla y a todos los ponentes muchos temas pendientes siempre pero pues el tiempo se nos ha agotado para este momento esperamos tener otros espacios y seguir coincidiendo con colegas de Guatemala para poder dialogar sobre estos temas tan interesantes que son los temas que se refieren a la conservación y a las políticas ambientales en la zona de las reservas de la biosfera maya y montes azules muchas gracias a todos y a todas gracias muchas gracias maría gracias 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 mucho gusto hasta pronto gracias Gracias por ver el video.